...100 butterfly at the room, record holder, Mr. Kortish. Bueno, vamos ya con la última prueba del día. Es a final del 4x50 estilos mixto. Esta nueva versión que el año pasado se incluyó en los europeos de corta por primera vez. Esta mezcla de hombres y mujeres, la misma prueba, dos hombres, dos mujeres. El orden es indiferente, avisar. Hay cuatro postas, dos hombres y dos mujeres, como bien dice Julia, y puedes tirarlos en el orden que te dé la gana. Mientras nada, en dos hombres y dos mujeres, la normativa dice que cualquiera puede hacer cualquier posta. Por lo tanto, lo normal es que empecemos a ver muchos cambios en la posición de cabeza. Hay muchos países como Eslovenia o Gran Bretaña que opta por tirar a los dos hombres primero, o Italia, que tira a Bonacci a Di Lecce primero. Y luego, pues, hay otros países que opta por tirar a hombres al final, ¿no? Por ejemplo, en Rusia cierra Morozov. Por lo tanto, Morozov le puede quitar tranquilamente 3-4 segundos a cualquier clubista femenino. De hecho, es el único hombre que cierra junto con el checo Plevko. Ahí tiene la noche, que decíamos que no habían dado el 400 estilos. Pues aquí está. Va a abrir el relevo húngaro fantástico con Daniel Yurta, con Katika Hosto y con Evelyn Perrasto. Bueno, seguro que te gusta el cuarteto húngaro y seguro que te gusta el cuarteto ruso. Sí, me gusta el ruso. Me gusta también mucho el alemán, ¿eh? Viener y Deibler con Runao y Brandt. Lo que pasa es que aquí hace pronósticos complicados, porque no hay mucha experiencia. Pero por nombres me enamora el húngaro. Lo que pasa es que le falta, a lo mejor, un pelín de velocidad alguno. Pero los nombres es el que más me gusta porque me encantan todos los nombres. Y buen cuarteto también el británico. El británico bueno, Rusia con Efimova y con Morozov si no te gusta. Pero bueno, a mí Holanda, perdón, a Alemania, me parece un equipo muy compacto. Yo creo que es un gran candidato a tener muy en cuenta. Francia dependerá mucho del cansancio de Jeremis Travius. Aunque sus mujeres no son del nivel de las húngaras. No, lo más que Francia vaya en la calle 9, vaya liderando a mitad. Incluso por delante de Ubría. Porque tiene a Pérez D'Artona, que sí que es un buen brazista en corta. A Stravius, que acaba de ganar el 50 a espalda. Y desde luego que es superior al inglés. Además hay que ser una walker. Ahí sale Efimova como si nada. La mujer que acaba de batir el récord del mundo. Rusia que va a nadar en la calle 5. Ahí tiene la República Checa. Que ha sido el mejor equipo de esta mañana de las series. De hecho se ha impuesto en la última piscina. Gracias a que había tirado primero a las mujeres. Y era el único que cerraba con un hombre. Bueno, pues vamos a ver lo que sucede. La única referencia que tenemos es del año pasado. Donde ganó Francia por delante de Eslovenia y de Noruega. Francia que en aquella ocasión tiró a Stravius, a Florent Manadou, a Enique y a Santa Mance. En esta ocasión Francia como no tiene a Manadou. Pues tiene que tirar a Giacomo Pérez de Ortona. Es la única variante. Sí, Francia. Hombre, Francia hasta el 50 debería ir primero. Lo que pasa es que algo le ha pasado a Stravius en la salida. Porque ha salido por detrás de las 2-6. Y eso no es muy normal. Aunque ya lo ha recuperado. Pero Francia necesita el mejor Stravius. Ya que haga 23-1 y por ahora arriba hay un tal Diener. Que le está aguantando el envite. Yo creo que va a tocar primero Diener además. Bueno, pues ha entregado efectivamente Alemania en primer lugar. Dos centésimas tan solo por delante de Francia. Cuatro décimas que Francia va a echar de menos. Y atención a Gran Bretaña que está tirando a sus dos hombres. Sí, dos hombres. Igual que Herber, está Jameson haciendo la braza. Igual que Holand, que Alemania. O sea, perdón, que Hungría que lo llevan ahí justo al lado. Ahora desaparece de la escena Alemania que iba primero. Y ahora va a ir octavo con Runao. Italia aparece primero. No, Francia flojita. Francia debería ir más adelante. Y ahora de repente Alemania el séptimo pasará primero. Porque aparece Diebler. Francia está allá afuera tirado a lo mejor que tiene. A Stravius y a Peredor Tonat. Y aparece Diebler que Diebler es una bestia mariposa. En 50 lo hemos visto aquí. Y él ha pasado de ir último a posiblemente tocar primero. Ahí, ahí está. Y si no es posiblemente ha tocado primero. Alemania y Ucrania. Y Morozov, si no está muy lejos, nos puede dar una muy buena alegría. Ahí le vemos a Morozov en la calle del medio. Como Morozov se lleve esto, iba cuarto. Iba último, Morozov. Es todo contra mujeres. Pues ahí está esta carrera espectacular. Le va a faltar Piscina Morozov. Nuevo récord del mundo. Ha bajado... Es que este tío es una bestia. En más de un segundo el récord que tenía Australia. En 1'37'84 de la Copa del Mundo de Tokio. Y bueno, y esto es el extraño invento que se han sacado estos relevos mixtos. Es divertido, porque no se sabe quién seguir. De repente uno está fuera de la pantalla, otro vuelve. Alemania, Diebler ha tocado primero al último largo. Lo demás es que la pobre Dorothea Brato ha tenido que ver cómo nada ha morozo. Flekov, el checo, creo que ha tocado tercero para la República Chica. Y es divertido, sí es divertido. Pero bueno, al final de nuevo es un poco loco. Bueno, al final lo que decíamos, la colocación, la estrategia del seleccionador, del entrenador. De tirar primero lo mejor que tengas o dejarlo para el final. En el caso de Rusia ya decíamos que todo era bueno. Chimirova quizá es la más débil del cuarteto ruso. Pero cerrando con Morozov lo tienes fácil. Rusia, nueva plusmarquista mundial. Alemania, su campeona europea. Y Chequia, pues medallista de bronce y Hungría, que nos gustaba tanto, pues ha quedado sexta. Y Francia, fíjate, de campeona de Europa, séptima. Francia sin Manadou es una cuarta parte. Francia pierde mucho sin Flores Manadou. Francia sin Manadou, que es un hombre que marca muchísimas diferencias en los 50s. Bueno, pues esto ha sido todo con esta gran animación en la grada. Ya ponemos el punto final a esta buena jornada de natación que hemos vivido aquí en Henning, en Dinamarca. Y que nos ha dejado esa nueva medalla de oro de Mireia Belmonte en el 800. La segunda medalla de oro de Mireia, la segunda medalla de oro de España en estos europeos. Pues así, a ritmo de We Will Rock You. De Queen les dejamos, mañana volvemos de nuevo. Una servidora a las nueve y media de la mañana. Con las series de clasificación de la tercera jornada será hasta entonces. Hasta luego. Adiós, buenas tardes a todo el mundo.